Seguimos con más información y es que más de 5 mil millones de barriles de petróleo respaldan nuestra moneda digital, el petro. Así lo reseñó Joselic Ramírez, superintendente nacional de criptoactivos y actividades conexas durante el primer encuentro internacional de criptoactivos. Escuchemos. Hemos incorporado otros commodities, como el oro, el hierro y los diamantes, que en unas porciones complementan en este caso el respaldo de nuestro criptoactivo. Estamos totalmente seguros de que esta incorporación le da el indicador fundamental a nuestro criptoactivo, que es la estabilidad. Como dicen en materia de criptoactivos, es un stable coin, es una moneda totalmente estable. El superintendente nacional de criptoactivos y actividades conexas calificó este encuentro como exitoso e invitó al pueblo venezolano y a los empresarios públicos y privados a invertir en petros. De igual manera destacó que Venezuela ha desarrollado políticas en materia de minería para abrir camino y fortalecer la economía del país. Aquí vemos cómo hemos desarrollado con la participación de ponentes internacionales que han colocado su granito de arena y en gran medida su experiencia la han colocado al servicio de este gran proyecto. Sencillamente, vemos cómo Venezuela esta vez, el mundo tiene los ojos puestos en Venezuela. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época de transformación. Es una época de transformación para el mundo, en donde vemos que un futuro inminente que es en materia de criptoactivos. Hemos establecido este encuentro en materia de criptoactivos porque Venezuela es un país rico en commodities, es millonario en commodities y sencillamente nuestro Petro, que es el protagonista del día de hoy, se ha colocado al frente.